Al participante le tiraron un papel con la noticia sobre su familia, y Daniela contó a sus compañeros cómo fue su reacción. Hace unas semanas, el papá de Tiago, Julio Medina, fue detenido por ejercer violencia de género contra su hijastra Camila. El hecho judicial revolucionó a la opinión pública porque la producción de Gran Hermano decidió no contarle nada al participante. Pero ahora, en un extraño giro de los acontecimientos, en la noche del lunes 12 de diciembre, Tiago se enteró de todo lo que pasó en su familia a raíz de un papelito que apareció tirado en el jardín de la casa. El chico obviamente, reaccionó mal y, aparentemente, pidió hablar con la producción. Más tarde, Daniela contó detalles a Marcos y a Julieta. Le agarra el bajón por momentos, pero ahora está mejor. Le alivió mucho hablar con Juan. Le dijeron que no hable mucho del tema acá para que no se expanda, pero que ya está todo solucionado. Que se quede tranquilo, arrancó Pestañela. Y cuando el salteño quiso saber por qué no le habían avisado, ella señaló que porque no fue nada grave. Pasarán en la tele todo lo que pasó, se preguntó Julieta, sin saber que todo lo que pasa dentro de la casa toma una increíble dimensión pública. Y sí. Ojalá que no. Pero sí, opinó su amiga. Sin contar nada en concreto, a mí me puso en shock la dimensión de esto. Todos los canales y medios de comunicación titularon con el nombre de él, terminó la morocha sobre lo sucedido. Al viralizarse el vídeo, en las redes empezaron a especular con los próximos pasos del reality, que cada semana necesita de un villano en la casa. Con Agustina fuera del juego, muchos conjeturan que Tiago será el próximo. Como que Telefe lo está perfilando para ser el siguiente villano en salir y fácil ellos mismos le tiraron el papel para desequilibrarlo más, indicó alguien en Twitter, mientras que otra persona apuntó, espero no sea una movida para que la gente lo salve por lástima. El tipo demostró lo mal educado, grosero y mala persona que es. No, 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 no. No, 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 no Gracias.